Hola amigos, sean bienvenidos a la última guerra de la temporada 38 y en esta ocasión Gidai Asasis nos enfrentamos a la Casa de los Palomos una alianza latina que es una de las pocas alianzas latinas que ha permanecido intacta porque pues no se ha desvanecido como otras alianzas latinas que han perecido con el tiempo así que pues bueno, esta guerra era importante para nosotros obviamente pero no lo era tanto para Palo, de hecho ellos no desplegaron, una persona no desplegó en su grupo 1 entonces ya teníamos la ventaja de la guerra desde el inicio por 1.875 bajas entonces me tocó en el camino, en la sección 1, me tocó el camino 6, me tocó bajarme esta tigra utilicé potenciador de vulnerabilidad, no tanto por esta pelea sino por la que sigue, ok ya me había puesto la maestría de resonancia creo, no me acuerdo si me la había puesto o no me la había puesto ahorita bueno, ahorita si le doy pelear es que ya la tenía puesta, creo que sí, creo que sí bueno, en esta ocasión ustedes ya me vieron bajar a Manthing con Nebula, ok pero en la ocasión anterior lo hice con potenciador de una barra de poder entonces aquí como ya no tengo potenciadores de una barra de poder dije ok, le voy a dar con el potenciador de vulnerabilidad pero tengo que modificar un poco mi estilo, ok a qué me refiero con mi estilo como ustedes pueden ver no le voy a poder dejar tan fácilmente el alto voltaje de hecho olvidé hacerle golpe fuerte para quitarle el nodo de conflictor pero se me olvidó, les digo, se me olvidó entonces qué es lo que hice, dije es que vamos a llevar nuestro poder hasta las 3 barras de poder con que yo tenga 20 cargas de alto voltaje yo creo que ahí las podemos transferir aquí hice paradas sin querer, chavos ya ven que a veces te echas para atrás pero cuando peleas contra luchadores grandes o XL tiendes a hacer parada por error, ¿no? y bueno, aquí baiteamos el especial aquí ya estaba yo tratando de golpearlo para ir cargando mis cargas de alto voltaje conseguimos 10 más una que logré conseguir holdeando defensa y pues sí, es una pelea un poco larga a diferencia de la última vez que me vieron bajarla aquí estoy esperando que vuelva a entrar el nodo de alto voltaje y ahora sí, consigo que tire el especial 1 consigo mis 20 cargas y ahora sí, le tiro el especial 3 y aquí, ¿qué es lo que va a suceder? le voy a quitar el nodo de conflictor creo porque le empiezo a dejar desventajas por la carga de arma que activa Nebula y pues aquí ya tengo que hacer nada más parada, ¿ok? nada más aquí le vuelvo a anular el conflictor le transfiero las cargas de alto voltaje y ahora sí, nada más cuestión de tirar especial 1 para drenarle el poder pero pues se terminó muriendo justo antes y bueno, bajamos a ese Mancing sin problema alguno pelea un poco larga pero pues nos sirvió para que el video durara más, ¿no? porque me quedaba una pelea más, chavos me tocó compartir línea en la segunda sección obviamente no iba a utilizar a Nebula para ese Terrax no iba a utilizar a Fantasma para ese Terrax tampoco y bueno, íbamos ganando la guerra creo que en el punto en el que estábamos ahorita ya íbamos ganando creo que 4 o 6 a 0 más las bajas por la diversidad entonces estábamos en una situación muy cómoda la verdad, entonces ya nada más me faltaba bajarme al Rintra que ustedes van a ver a continuación nada más estoy esperando a que pues mi compañero se bajara a ese Terrax porque pues me estorbaba, ¿no? el Terrax entonces aquí mientras también mis otros compañeros se estaban moviendo porque pues siempre tratamos de ponernos de acuerdo para movernos y así solamente potenciarnos ya sea una vez o dos veces dependiendo de los potenciadores que terminemos utilizando esta guerra les digo me mandé puras peleas más tranquilas traté de no darme muchas peleas tampoco porque pues no me he muerto en la temporada no quería arriesgarme a cagarla en la última pero también le quise dar oportunidad a mi compañero Begil como ustedes pudieron ver ahí él estaba como en el top de exploración porque él fue el usuario main de Fantasma en esta guerra entonces dije ¿sabes qué? vamos a darle la oportunidad se lo merece, ha hecho una guerra excelente desde que se nos unió él venía de la alianza Matrix lo reclutamos de allá entonces sí, en esta pelea contra Rintra chavos Fantasma es una de las mejores opciones la verdad logré conseguir dos furias no hice tanto daño porque pues terminé perdiendo las furias pasivas y pues aquí se complicó un poquito en el sentido de que bueno me tiró el especial 2 pero todo bien me eché para atrás para volver a hacer el incorpóreo de Fantasma y ahora sí golpearlo con cuidado ¿por qué? porque pues ya tiene 13 cargas tira el especial 1 con 3 furias pasivas y se murió ese Rintra sin problema alguno y les digo, esta fue mi última pelea de la temporada en total creo que hice como 70 entre 70 y 75 peleas en la temporada no murimos ninguna vez, afortunadamente nos fue muy bien tuvimos una temporada excelente y de hecho chavos, de hecho tuvimos 7 guerras de 12 en toda esta temporada 0 bajas más de la mitad de la temporada no morimos ni una sola vez imagínense el récord que tuvimos como grupo obviamente como grupo fue mejor nuestra participación en general y la verdad muchísimas felicidades a mi grupo el grupo 3 al final terminamos muriendo 4 veces de las cuales creo que las 4 bajas fueron directamente del grupo 2 solamente en ese grupo sí vamos a tener que ajustar tratar de mejorar porque el grupo 2 fue el que prácticamente murió un 70% de las veces en toda la alianza porque el grupo 1 terminó a la par que nosotros ellos también tuvieron bastantes donuts a lo largo de la temporada fue una muy buena temporada de parte del grupo 1 también aunque pues hubo uno que otro tropiezo de hecho nosotros de las 12 guerras hubo una guerra que nosotros morimos 3 veces en mi grupo y de ahí pura guerra de una baja y 0 bajas 0-0-0-0-0 y cuando perdíamos el streak del donut que nos sacábamos el donut terminábamos muriendo una vez solamente y sí les digo creo que de hecho la única guerra mala que tuvimos fue la primera en mi grupo que creo que sí morimos 3 veces y vaya que mejoramos bastante terminamos chavos ganando obviamente la guerra como ustedes pueden ver y ya palo llevaba 13 bajas y todavía no habían terminado el mapa por lo cual pues obviamente no había manera de que nos ganaran tampoco en tiempo ni en bajas entonces fue una guerra demasiado cómoda para nosotros y entiendo por qué ellos ya no fueron porque pues la verdad creo que incluso perder esta guerra a ellos no les afectaba no creo que no salen del top 10 porque ojo que tuvieron buena temporada los palomos así que felicidades para ellos y pues chavos con esta victoria garantizamos la tercera posición en la temporada 38 New Nation ya estaba bloqueado o sea no había manera de que perdiera la segunda posición muchísimas felicidades para ellos y GT40 nuevamente se hace con el trono el primer lugar ya saben que esta alianza está pasadísima posiblemente sea la nueva Kenobi la Kenobi del momento vaya que han mejorado muchísimo GT40 ellos existen desde que todavía estaba el legado de Kenobi poco a poco fueron creciendo y pues ahora dominan lo que es las temporadas de guerras la temporada pasada no lo ganaron pero estuvieron presentes estuvieron presentes y saben que esa alianza pues es muy determinante nosotros hemos logrado derrotarlos perdemos también contra ellos entonces es una siempre que nos enfrentamos a ellos son guerras muy parejas les digo al final el primer lugar se lo lleva quien comete menos errores y muchísimas felicidades a todas las alianzas espero hayan quedado en la posición que ustedes deseaban y pues bueno chavos esto ha sido todo por el video con esto concluimos la temporada y pues si se vienen cosas para la siguiente temporada de hecho tengo planeado igual subir videos en inglés chavos ya luego en el siguiente video voy a hacer el anuncio pero al inicio del video para que la gente que habla inglés y pues no entiende el español pues tenga la oportunidad de ver un poco mejor los videos así que pues chavos la siguiente temporada lo más seguro lo hagamos en los dos idiomas obviamente mi inglés no es bueno pero se entiende así que pues bueno chavos ahora si yo me despido ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada vez yo subo video y ahora si yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente video cuídense mucho bye